Volando voy He enamorado la vida, que a veces duela He enamorado la vida, que a veces duela Si tengo frío, busco bandera Si tengo frío, busco bandera Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Si me te tengo Por el camino Si me te tengo Señores, si señores Sepan ustedes, señoras y señores Sepan ustedes Que los flores de la noche Pa' quien la merece Que los flores de la noche Pa' quien la merece Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino, por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Enamorado la vida Enamorado la vida Cabeza en la cabeza Cabeza en tu alma Yo no soy Quien soy Y lo pretendiera Yo no soy Quien soy Y lo pretendiera Y vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Por camino vamos a la marza tropical Por el camino Y lo cariño En la frontera Y lo cariño En la frontera Volando voy Volando vengo 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 Gracias.